De Mateo viene la genealogía, del bebé que nos alumbra con su luz y su alegría, de Abraham a David, de David a Babilonia, de allá está Jesús, y terminamos con la historia. Vengo a un Dios que es soberano, sobre todo se hace bien, aún el tiempo es de su mano, es mi rey y amigo fiel. Vengo a un Dios que es soberano, sobre todo se hace bien, aún el tiempo es de su mano, es mi rey y amigo fiel. De catorce en catorce es muy fácil de contar, a todos los parientes de la casa de Jesús, en el libro de Mateo viene la genealogía, del bebé que nos alumbra con su luz y su alegría, de Abraham a David, de David a Babilonia, de allá está Jesús, y terminamos con la historia. Vengo a un Dios que es soberano, sobre todo se hace bien, aún el tiempo es de su mano, es mi rey y amigo fiel. Vengo a un Dios que es soberano, sobre todo se hace bien, aún el tiempo es de su mano, es mi rey y amigo fiel.